Para construir la videoteca, lo primero que tenemos que aprender es a navegar por la pantalla. Y eso lo vamos a hacer a través del control remoto. Los botones que llevan el símbolo de flechas son los que nos permiten movernos dentro de cada una de las pantallas que se les pierdan. Hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha. El botón Select permite seleccionar la opción sobre la que se encuentra posicionado. Para comenzar, presionamos el botón Guide. Aquí podrán visualizar la grilla con los canales, los programas y los horarios en que serán transmitidos. Con las flechas podrán desplazarse por la grilla. Su posición será indicada por el recuadro de color naranja. También presionando los botones numéricos, podrán escribir el número correspondiente a la señal que desean visualizar. También podrán moverse por los horarios de programación con los cursores derecha e izquierda. Para avanzar o retroceder 12 horas en la grilla, presionar el botón rojo o verde, tal como se indica en la parte inferior de la pantalla. Para grabar un programa y poder incorporarlo a la videoteca, utilizaremos el botón R. Presionándolo una vez, estaríamos programando la grabación del capítulo indicado por el recuadro naranja. Presionándolo dos veces, se grabará toda la serie. Y una tercera vez, le permitirá desprogramar la grabación. El programa o la serie se grabarán en el decodificador el día y hora en que sean transmitidos. También podemos grabar un programa en el momento en que lo estamos viendo, simplemente presionando el botón R. Con la herramienta de búsqueda disponible en el botón menú, podrán encontrar todos los datos necesarios para la grabación de un programa. Para ello, desplazar el cursor hacia la opción Buscar y seleccionar Título. A continuación, digitar el nombre del programa utilizando los botones de desplazamiento y el botón Select para ir escribiendo el título del programa en el buscador. Utilizar los botones de desplazamiento para posicionarse sobre el título. Luego, presionar Select y la opción Grabar. El botón Back permite volver hacia atrás en la navegación cada vez que lo deseen. Para salir de todas las pantallas y regresar al último contenido que estaba visualizando, presione Exo. Con todos estos elementos, ya estamos en condiciones de armar la videoteca de la escuela. Recordemos que el decodificador permite almacenar hasta 100 horas de material televisivo.